Y el mismo Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, entregó un balance sobre las operaciones y capturas que se han hecho en el departamento de Arauca. Dice que la Fiscalía seguirá con la lupa en esta región del país. Continuamos trabajando contra el crimen organizado en la calle y en los territorios de Colombia con resultados. Así como lo hemos dicho en diferentes lugares del país, en el departamento de Arauca, en este 2022 hemos hecho un trabajo muy importante para la ciudadanía. Queremos contarles que a través de la estrategia judicial e investigativa diferenciada en ese departamento llevamos importantes resultados. En el 2022 hemos logrado que sean enviados a la cárcel 21 presuntos integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC, del Frente 28 y del Frente 10. A estas personas se les ha imputado delitos como homicidio, secuestro, rebelión, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones, del mismo modo que concierto para delinquir agravado. Uno de estos procesados es alias Monocuco, presunto integrante del ELN, quien estaría involucrado en el asesinato de un reconocido comerciante ocurrido en noviembre de 2018. Asimismo, hemos obtenido medidas de aseguramiento contra Jaime Jiménez Montoya y Leonardo Andrés Hernández, supuestos integrantes del Frente Martín Villa de las disidencias de las FARC, por su presunta participación en la retención de 10 empleados de una empresa de energía. Estos resultados se aunan a los resultados atados a los 59 homicidios en donde registramos avance de esclarecimiento. Entre enero y abril en el departamento se presentó ya, gracias a esa acción de la Fiscalía General de la Nación de Esclarecimiento, una reducción del 63 por ciento de homicidios conforme a los criterios que teníamos entre enero y marzo de este año. Con relación a violencia intrafamiliar, entre enero y mayo tenemos un avance de esclarecimiento del 63.46 por ciento. En violencia sexual, 66.52 por ciento. Y en delitos contra niños, niñas y adolescentes el 68.57 por ciento. Estas cifras son el reflejo de nuestro compromiso, no sólo con Arauca sino con todos los colombianos. No escatimaremos en nuestros esfuerzos para impactar a las estructuras que pretendan seguir delinquiendo en el territorio nacional. Nosotros en la Fiscalía hablamos con resultados y hablamos en los territorios.